Muy bien, porque así nos permite prepararnos previamente a la carrera, estamos tranquilos a todos compartiendo un espacio con sus amigos, genial, bueno, lo mejor de todo es acompañar a la gente que quiere empezar a correr y animarles a subir, y que mejor que compartir buenos momentos con los amigos, pues en un día como hoy, como Madrid, así que invito a que todo el mundo que le guste correr, de verdad que se anime, que merece la pena y que se vive especialmente desde dentro con la gente y con todos. La mitad creo que Gatorade está haciendo un buen trabajo y es una buena por aquí. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que ha sido emocionante ver cómo compartían en línea de salida algunos de los mejores atletas paralímpicos del mundo, gente como Chema Martínez, que son atletas que generalmente no suelen juntarse en una línea de salida, era bastante entrañable ver cómo compartían ese esfuerzo o cómo compartían los momentos previos de nerviosismo, ese esfuerzo, y sobre todo, por ejemplo, un tipo como Chema que venía a decir, oye, por favor, pedir a los corredores que se echen un poquito para atrás para que le tejen espacio, para que le tejen protagonismo. Yo creo que es algo muy bonito ver cómo un élite de un deporte que tiene muchísima repercusión se preocupa de que otros también lo tengan porque él sabe que los demás hacen exactamente el mismo esfuerzo, como deberíamos saber todo. La verdad es que ahora hay que llegar un día que además de ver a Nadal y Gasol o este tipo de gente en los periódicos, volveamos a las grandes estrellas del deporte paralímpico que además somos una de las principales potencias del mundo. Luego ahora están recorriendo una de las mejores carreras que hay en Madrid, una carrera bastante sinuosa, quizá no la ideal para hacer marca, pero yo creo que es una carrera que como tiene un trasfondo diferente, la gente lo sabe y no se preocupa, quiere venir a divertirse, a pasarlo bien y a disfrutar sobre todo de uno de los mejores recorridos que hay en Madrid a nivel de belleza. Bueno, yo creo que la iniciativa y hay que agradecer a Grupo Diverticio Gros que una vez más que siga apostando por una carrera como esta. Yo creo que la carrera por la integración, una meta para todos, que es el slogan de esta carrera, yo creo que es muy bonito y es una causa digna de a Miran. Yo creo que poder compartir una mañana 9.000 personas, 9.000 participantes, sean personas como sean, con discapacidades, con algún tipo de problema, da igual, lo importante es correr, el deporte nos une, nos hace felices y un día que voy lo importante es jugar esa línea de meta al final y como ves todo el mundo está feliz y contento y el que haya ganado yo, que está muy bien, ¿cierto? Yo creo que es una mera anécdota y que yo creo que lo importante hoy son los miles aficionados que han salido a la calle por luchar por una carrera como esta. Gracias por ver el video.